mucho la bola pero de todas maneras si son bastantes aquí conecta, sólido por el derecho la pelota viajando la pelota viajando y se fue cuadrangular de Fernando Flores aumenta su ventaja el equipo de los piratas ahora está cayendo ya Olmeca Salsón de ocho carreras a una Martín vaya tablazo por parte de Fernando Flores lleva ya tres carreras impulsadas en el partido doblete en la segunda entrada y ahora este cuadrangular panorámico por el jardín de la derecha es el primer cuadrangular que se conecta en el centenario en esta temporada y le dio sólido y las buenas noches a Soto y vaya manera